Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura y hoy les hablaré acerca de la organización de los textos y manuscritos relativos a la obra del poeta Javier Ero para la construcción de la memoria museográfica sobre la exposición Ero, Dimensiones de un viaje. La muestra Ero, Dimensiones de un viaje fue una exposición que se desarrolló a finales de 2019 en la sala 2 de Casa de la Literatura. Era una exposición que recorría aspectos de la vida, la producción de Javier Ero a través de las piezas que él producía, de objetos personales, de fotografías, de vídeos y audios en una muestra bastante dinámica con muchos elementos, mucho color. Toda la propuesta que se llega a ver en sala es sólo una pequeña parte de todo el largo proceso en el que estuvieron involucrados diferentes departamentos de Casa de la Literatura. Toda esta investigación, todo este proceso creativo, esta construcción de la muestra a veces queda relegada a archivos privados de Casa de la Literatura y por eso consideramos importante poder compartirlas con el público en general, con gente relacionada a museografía, interesada en todo este tipo de procesos, aspectos técnicos también y actualmente nos encontramos construyendo lo que llamamos una memoria museográfica empezando por la muestra de Ero y en la que vamos a ir recopilando un poco de todo el proceso, un poco de lo que vamos a hablar ahora acerca de la organización de los documentos, de los textos de Javier, que es un aspecto súper interesante y que al final sólo se termina viendo el resultado. Para poder empezar a organizar y a construir la propuesta museográfica partimos de lo que es el guión curatorial que es un poco el que nos define la ruta que vamos a seguir para la construcción de la propuesta final, la propuesta que vemos en sala. En esta parte interviene el equipo de investigación que se encarga de recopilar, de poder encontrar material inédito, algunas piezas importantes que nos sirven de ancla para la muestra tanto para la propuesta visual como para la misma sala en sí. Entonces todo este material se va reuniendo un poco en grandes cantidades o muchas piezas en el caso de Javier, a pesar de que fue un artista que falleció a temprana edad, se conserva mucho material suyo, mucho material original y además se tratan de objetos de diferentes formatos. En el caso de los textos, los manuscritos, hay mucha mucha producción. Él trabajaba en diversos soportes, utilizaba diversos recursos para poder crear, para poder construir su obra y eso es algo súper súper interesante y es un elemento central que se usa en la sala finalmente. Entonces una vez que se tiene todo este material recopilado, se va haciendo como una pequeña selección, se va reduciendo a la selección de piezas hasta que tenemos un número final definido que va a entrar a sala finalmente. Y en este grupo pequeño que va a sala también existe una pequeña organización de pequeños grupos, no según el tratamiento, la manera en la que vamos a trabajar con ellos. Entonces el primer grupo de estos corresponde a las piezas originales. En el caso de las imágenes que podemos ver son muy interesantes porque contienen escritos de puño y letra de Javier, anotaciones, pequeños detalles, son muy ricos a nivel de materialidad, ¿no? Como forma, como pieza histórica, pero es súper importante poder trabajar siempre de la mano con equipo de conservación y que nos va a dar todas las pautas necesarias para que estén en perfecto estado, para que no sufran ningún tipo de daño durante todo el tiempo que tiene la muestra. Se consideran factores como el tipo de inclinación que deben tener las piezas para no generar tensión, el lugar, la manera en la que van a estar conservados, si es en una vitrina, si es en una urna, si van a necesitar un poco más de espacio, ¿no? La iluminación que no los afecte directamente para que no pueda dañarlos con el tiempo. Existe también un segundo grupo que son las reproducciones. Hay algunas piezas que resultan mucho más delicadas para tener en sala que por alguna u otra razón necesitamos en un formato diferente, ¿no? Que las necesitamos por temas de la propuesta museográfica dispuestas de una manera especial o particular. Por ejemplo, estas pequeñas páginas de los poemadres de Javier las necesitábamos tener en la pared directamente con un pequeño collage de piezas, ¿no? Entonces, pasan por un proceso de digitalización que nos permite poder trabajar de manera mucho más flexible, con mucha mayor libertad, ¿no? Para poder darles el uso y poder en muchos casos cambiar el tamaño, ¿no? Para a veces, para facilitar también un tema de lectura, hay unos textos que por el paso del tiempo se han ido desgastando, hay papeles que se han ido transparentando bastante, que se ha perdido un poco la legibilidad de los escritos, los textos. Entonces, el archivo digital nos permite un poco rescatar todos estos detalles, ¿no? Enfatizar todas estas cosas sin alejarnos mucho de las características originales de las piezas, ¿no? Entonces, este segundo grupo de reproducciones nos ayuda bastante, ¿no? En esos términos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo interactúan las reproducciones que se encuentran en la parte de arriba con piezas originales que se encuentran en la parte de abajo. La idea es, al final, no perder la unidad, ¿no? No perder la consistencia de la propuesta museográfica. Y, finalmente, tenemos también otro grupo que es súper interesante, que son aquellos textos que forman parte de la propuesta museográfica como tal, que se convierten en un elemento gráfico de apoyo para la muestra, ¿no? Javier tenía, por ejemplo, la particularidad de escribir con muchas firmas, con diversos seudónimos y su letra también variaba según la intención de los textos, según el formato en el que estaba trabajando y ese es un elemento muy rico que se consideró para la muestra y que se quiso integrar a la misma. Entonces, es un recurso muy, muy interesante y bastante reactivo, haciendo que formen parte global, ¿no? Recorriendo toda la sala, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, estos textos, estas dos firmas de acá y pequeños detalles de algunos poemas que él escribió, ¿no? Que, en este caso, recuerdan la forma del río, que son las poemas principales de Javier y que fue el ancla conceptual de la muestra. Finalmente, cuando termina la muestra, todo el material que se ha trabajado, todo el material que ha pasado por un proceso de diseño gráfico, de mejora de imagen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estas últimas de digitalización y vectorización de piezas para colocarlas en sala, todo este material que se ha generado, pasan a una carpeta que condensa todo el trabajo que involucró la muestra, ¿no? Que es el archivo de museografía. El archivo de museografía contiene desde los planos, desde bocetos, desde la propuesta final aprobada para museografía, así como todos estos archivos. Donde podemos acudir, en caso, por ejemplo, de alguna reproducción, ella sufrió algún daño, algún desperfecto, para poder generar una nueva copia que pueda ser instalada en sala, ¿no? Y no hacer el trabajo nuevamente. Principalmente, los textos y los manuscritos se encuentran dentro de esta carpeta, ¿no? En la carpeta de documentos, que está sobre el centro de la carpeta de imágenes de diseño gráfico. Dentro de la misma, podemos organizarla también a través del tipo de material, ¿no? O el tipo de impresión que van a hacer, si va a ser una impresión láser, si es una impresión de tinta en algún papel de algodón, ¿no? También por el formato de archivo, porque según el uso que se le va a dar, también trabajamos en diversos formatos. Hay una rotulación que viene desde atrás, de parte del equipo de investigación, que se respeta, ¿no? Para poder ubicar de manera mucho más fácil, mucho más directa todos estos elementos. Justamente, todo el trabajo de rotulación del equipo de investigación, forma parte de una recopilación amplia, como les mencionaba al inicio del video, de piezas que no siempre llegan a estar en sala, ¿no? Entonces, estas piezas no se quedan solo como un registro visual de archivo, sino también pasan por un proceso de digitalización. Entonces, todas las piezas que han formado parte de la investigación para la muestra se encuentran digitalizadas y rotuladas por el equipo de investigación. Acá podemos ver, por ejemplo, parte del archivo, ¿no? Que es la carpeta de documentos y objetos. Podemos ver un poco la fuente de donde vienen estos documentos, estos archivos, ¿no? Y están rotuladas de manera ascendente. Este código, como les mencionaba, es el que se respeta hasta el final de la muestra, ¿no? Incluso los archivos que están editados. Y acá también se encuentran los archivos que están en sala, físicos, ¿no? Porque también es importante poder tenerlos como un registro global de todo lo que fue la experiencia de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas dos páginas se encontraban de manera física en sala, pero también están digitalizadas, ¿no? Y dentro de la rotulación de los archivos se marca que fueron utilizadas en exposición, ¿no? Son estas dos primeras y la última de aquí. En caso de una siguiente experiencia no tengamos la posibilidad de utilizar la pieza física que sí pudimos en la muestra, podemos recurrir al archivo digital, ¿no? O tenerla como un punto de referencia para una futura investigación, para un futuro proyecto colectivo. Y eso es, en eso radica la importancia de la organización, en este caso los textos y documentos de la muestra Javirero. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.